Fíjate Juan Eliazada, a tus televidentes les llamará la atención cómo es eso que tenemos la pantalla llena de casos. Es que tenemos ocho casos que son similares. Muy bien, fíjate tú, los voy igual leyendo. Sí, vamos. Dice así, fíjate tú, nos escribe la vecina Ivana Lubrano de la Taona en Baruta y plantea Eliaz, ¿se puede bloquear el ascensor a los morosos? Ah no, esto es anterior, Jazmín Delgado de Barquisimeto, Estadolara. Bueno, ya que habíamos mencionado a Ivánita, bloquearon mi acceso al control remoto. Bueno, tenemos de todos los casos primeramente, ¿qué respondemos? Todos son... ¿Tú quieres que los ligamos? Ok, entonces fíjate, suspenden el PIN por no pagar una multa, es eso legal, nos escribe Marcia Piña de Valencia Carabobo. El vecino Raúl Serpa de la California en Caracas plantea controles de acceso desactivado por morosidad. Daniel Ágreda de Maracay, Aragua, quieren suspender los servicios básicos por morosidad. La vecina Anita Ramos de Guatire Miranda, ¿pueden bloquear el uso de los portones a los morosos? También plantean, en asamblea decidieron penalizar a los morosos bloqueando el uso del portón. ¿Se puede hacer? Te consulta Janet Torres de la Asociación Civil, Buenaventura. Y finalmente Eric Milenium te plantea, ¿una asociación civil puede bloquear el control de acceso? Bueno, Elía, ¿qué respondemos? Fíjate, en una semana tenemos estos ocho casos que son similares, ¿no? Entonces vamos a darles una respuesta en conjunto. ¿Puede la Junta de Condominio limitar el acceso, la utilización de los servicios y de las áreas comunes de un condominio? Esa es la pregunta general de toda esta circunstancia. Lo primero es que no debería haber morosos, que no deberíamos retrasarnos en el pago. La Junta de Condominio y la comunidad tienen el derecho, eso está fundamentado en el artículo 12 y el 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, de esta Ley de Propiedad Horizontal, el 12 y el 14, para los condominios que son de propiedad horizontal. Pero si usted vive, porque allí hay varios casos que son de conjuntos de casas, en los conjuntos de casas es el libro segundo del Código Civil, el artículo 762, que dice que los comuneros, los hombres del común, las mujeres del común, de la comunidad, tienen el derecho de cobrarle a los demás el mantenimiento de la cosa común. Entonces la primera idea que dejamos clara es que no debemos atrasarnos en nuestros pagos, debemos estar al día. Y si tenemos algún tipo de problema, comunicarnos de inmediato con la Junta de Condominio para explicarles la razón y hacer un plan de pago rápidamente. Entendamos que cuando uno está en la Junta de Condominio, suponte tú que estuviésemos nosotros dos juntos allí y no nos dan los números. O sea, necesitamos los ingresos, necesitamos los aportes de los vecinos para poder hacer los pagos, para poder mantener el nivel de calidad de vida. Y en todos esos casos que hay portones y talos, ascensores, bueno, el mantenimiento de ese ascensor tiene un costo y los portones, el mantenimiento, y se supone que pagamos un servicio de vigilancia y para eso necesitamos el aporte de los vecinos. Lo que no podemos hacer como miembros de la Junta, que tenemos todo el derecho de cobrar, de utilizar las vías judiciales para cobrar, las vías, la cobranza extrajudicial, lo que no podemos hacer, y en ese sentido nos podríamos meter en un problema si tomamos esa decisión, es interrumpirle el acceso a las áreas comunes o a los servicios. No podemos desconectarte el pin del ascensor, Juan L. Azar, ni también un poco podemos bloquearte el control remoto del portón de acceso. Eso es como si dices, tú dices, oye, ¿qué está haciendo Elía allá en la calle? Bueno, mira, él está quemando unos cauchos, él está ahí en la esquina quemando unos cauchos para pedirle a su alcalde que cumpla la ley. Entonces tú dices, bueno, pero Elía Santana se está poniendo al margen de la ley para pedir que otro cumpla la ley. Yo, para pedirle a un moroso que cumpla, no puedo ponerme al margen de la ley, es decir, no le puedo interrumpir el acceso a esos servicios. Elía, yo quisiera entonces preguntarte, en el caso si les han ahora cortado ese acceso, ¿qué tienen que hacer? Oye, dirigirse a la Junta de Condominio, que vamos a partir de la base, que esa Junta de Condominio tiene la mejor intención del mundo, que necesita esos fondos para operar, pero no puede apelar a ese mecanismo extremo de interrumpirle. Entonces tienen que restituirle. En este caso, restituir, decir, miren, disculpe, no sabíamos que nos estábamos arriesgando a esto, nosotros le restituimos el servicio, pero ¿cuándo va a pagar? Porque lo que está aquí de fondo, y por eso comencé, que la comunidad tiene derecho a cobrarte, que tú no tienes por qué estar moroso, que cuando una Junta de Condominio ya toma la decisión de desbloquearte el PIN o impedirte el acceso por la vía del portón, oye, es un gesto desesperado, o en el azar es que necesitamos que la gente esté al día todos los meses. ¡Gracias!